...colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy, este Parlamento Nacional, como corresponde a un foro político de gran importancia, estamos debatiendo y vamos a apoyar y respaldar este proyecto de acuerdo mediante el cual el pueblo venezolano celebra esta importante victoria al ser reelecto como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2016-2018. Y ese realmente es el punto del debate. Cuesta siempre entender a la oposición venezolana cuando este diputado del Estado Zulia, por cierto, que habla y cuestiona el tema de los derechos humanos, en ese Estado, compañero Vicepresidente, recientemente, la semana pasada, ocurrió un hecho de violencia criminal por parte de la extrema derecha del Estado Zulia. Y es que precisamente la gente del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Centros Universitarios de Naciones Unidas y la gente del Estado Zulia arremetió, violentó los derechos humanos y asesinaron al compañero estudiante Eliazar Hernández. La misma gente de la extrema derecha, los que están sentados allí, aquí en el Parlamento Nacional. Por eso, no dejamos de sorprendernos con el caradurismo, con el cinismo que esta oposición hoy desvirtúa lo que es una victoria importante y que además es un reconocimiento de la comunidad internacional con más de 131 votos, el reconocimiento que se hace a los enormes aportes y las contribuciones que ha hecho nuestro país en función de la paz a nivel mundial. Porque este es un reconocimiento y es una victoria de la diplomacia de la paz que ha venido desarrollando el gobierno bolivariano a lo largo de todo este tiempo. Esto se corresponde con el tercer objetivo del plan de la patria. Allí está contenido, sintetizado el diseño de nuestra política internacional que hoy el mundo entero a pesar de la campaña despiadada que hicieron los Estados Unidos, los enemigos históricos de la paz mundial, los mismos que promueven invasiones son aquellos, estos países encabezados por la OTAN, por los Estados Unidos, que tienen a estos eurodiputados sumados a una campaña contra Venezuela, a pesar de todo ese esfuerzo que hizo el imperialismo norteamericano, de todo el dinero, de la manipulación, del chantaje, de la extorsión, no pudieron con la victoria que levanta el pueblo venezolano y que sin duda es una victoria que se va a extrapolar al evento local que vamos a tener el 6 de diciembre. Porque a pesar de los pesares de la guerra económica y de esos asesinatos que ustedes han promovido contra dirigentes nuestros, nosotros, el 6 de diciembre, este pueblo que se alzó con esta importante victoria diplomática en Naciones Unidas, este pueblo el 6 de diciembre por la paz de la República en contra de los violentos de los que promueven precisamente las colas, el bachaqueo, el desabastecimiento programado contra todo eso. Como sea, vamos a ganar el 6 de diciembre por la paz de la República y a favor del heroico pueblo venezolano. El 6 de diciembre gana Hugo Chávez, compañeros parlamentarios y pueblo de Venezuela. Es todo, compañero vicepresidente. aplausos. aplausos. aplausos.